Hola, mi nombre es Linda Castañeda, este es el curso del INTEF sobre Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes y estoy aquí para hablaros de evaluación y de cómo afectan a la evaluación los medios digitales. En este sentido hemos de hablar de tres niveles principales. Por un lado la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, por otro lado la certificación de los aprendizajes de los estudiantes, la evaluación, finalmente la evaluación de los programas y procesos de enseñanza que llevamos a cabo dentro de los sistemas. Cuando nos referimos a cómo afecta la tecnología, las prácticas de evaluación de los aprendizajes, tenemos que decir que lo hace de muchas formas. En primer lugar afecta al que evaluamos, si evaluamos respuestas, capacidad de hacerse preguntas, producto final, razonamiento, proceso, ¿qué es lo importante? Los procesos de evaluación tendrán que centrarse en competencias y por lo tanto los procesos de evaluación formativa, es decir, esos que dan información al estudiante de cómo va su proceso de aprendizaje se expanden y se hacen más variados y recogen muchos más aspectos. No quiere decir que los procesos de evaluación sumativa desaparezcan, ni mucho menos, pero sí que deben cambiar en tanto que deberían incluir la realización de productos finales multimodales en los que se exhiba conocimiento no estrictamente declarativo, sino procesos de capacidad de resolución de problemas en los que se integren los conocimientos de forma significativa, interdisciplinar y transdisciplinar. Además, en la evaluación pueden empezar a intervenir de forma sencilla otros agentes evaluadores diferentes del propio profesor como experto. Se puede promover la evaluación entre pares, la evaluación por parte de agentes externos que no son ni los profesores ni los estudiantes, incluso la organización debería apoyar y promover este tipo de cambios, porque si queremos organizar, por ejemplo, una prueba en la que los estudiantes pongan en práctica todos los factores de los que estamos hablando o que se tenga en cuenta la valoración de agentes externos o la participación de los propios estudiantes en la evaluación de sus iguales, en fin, todo eso requiere cambios organizativos y cambios en la mentalidad de la propia institución que van mucho más allá de la propuesta puntual de un nuevo tipo de evaluación. Hay que intentar ayudar y generar y ayudar a organizar flujos de información que permitan a los profesores orquestar mecanismos para ofrecer mayor y mejor retroalimentación a los estudiantes, de manera que la evaluación de aprendizajes sirva realmente para ayudar a que el estudiante aprenda mejor. La evaluación además tiene un papel certificador y en ese rol certificador las tecnologías han tenido también una gran influencia. Cada vez más tecnologías permiten a las personas realizar de forma sistemática procesos de aprendizaje y participar de procesos de enseñanza fuera de los límites de la institución formal en la que se enmarca. En coherencia, la organización educativa debe contar con mecanismos para reconocer esos aprendizajes que tienen lugar fuera del centro, pero que definitivamente enriquecen de forma explícita los procesos de enseñanza y aprendizaje que sí tienen lugar dentro del centro. Y además que se materializan por ejemplo en insignias digitales como las que emite EducaLab, las mochilas de insignias abiertas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en fin. No debemos tampoco olvidarnos de la importancia de los datos en educación. Lo que en inglés se llama Learning Analytics y que solemos traducir como las analíticas de aprendizaje. Las analíticas de aprendizaje no son solo números desnudos, son construcciones de significados sobre datos que se han extraído de herramientas concretas. Eso quiere decir que no son neutrales por ser datos, sino que provienen de herramientas concretas, que extraen información, un tipo de información y no otro. Y esos números que son extraídos de ella han sido sometidos a un tratamiento estadístico específico, que finalmente nos suele entregar a los docentes, las herramientas nos suelen entregar una información ya procesada, normalmente en forma de panel de control. Solo en la medida en que la organización y sus miembros sean capaces de ver esos datos de forma crítica, podrán utilizarlos convenientemente para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ahora bien, si bien es verdad que detrás del uso de esos datos de nuestros estudiantes y de las analíticas de su aprendizaje hay un montón de interrogantes que hace falta todavía responder, no es menos cierto que tenemos un gran volumen de información que deberíamos usar de una manera más provechosa. Los datos que nos ofrecen las analíticas de aprendizaje pueden ser útiles, especialmente para la evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, es decir, de todos los datos que tenemos podríamos inferir mucha información sobre qué funciona y qué no dentro de nuestros diseños instruccionales. Tenemos acceso a muchos datos acerca del funcionamiento de la clase, de los materiales que usamos en ella, de los trabajos que hacen los alumnos en casa, del material que hacemos nosotros. Esos datos deberían ser usados no tanto para alimentar la evaluación del desempeño o los aprendizajes de los estudiantes, como para la mejora de las ediciones futuras de nuestros cursos y de nuestras asignaturas. En esta medida, la institución debería plantearse al menos tres aspectos importantes relativos al uso de los datos en la evaluación. En primer lugar, qué tipo de información sobre los miembros de la institución extraen las herramientas que se están utilizando y hasta qué punto es posible regular el uso de esa información dentro y fuera de la institución. En segundo lugar, debería plantearse si las herramientas que está utilizando le proporcionan un tipo de información que le es útil para la mejora de sus propios procesos. Deberíamos empezar a pensar críticamente en esos datos, en el tipo de analíticas que nos dan cada una de las herramientas, que no son simplemente números, son números que han salido de una herramienta concreta y que han sido tratados de una manera especial, que traduce los números en datos, que se supone que hablan de nuestras clases o de nuestra asignatura concreta. Deberíamos ser capaces de tomar institucionalmente decisiones sobre ellas. ¿Qué analíticas no queremos? ¿Qué significan cada una de esas analíticas? Y ser capaces de, incluso, descartar una analítica o una herramienta porque consideramos que la información que nos proporciona es poco relevante o incluso que el tratamiento que hace de los datos no es el adecuado. Y en tercer lugar, se debería generar alguna regulación interna o código de buenas prácticas que promoviera un uso significativo de esos datos para la mejora de los futuros procesos de enseñanza-aprendizaje dentro de la organización. Deberíamos utilizar los datos que tenemos para sacar conclusiones, que nos permitan mejorar los procesos de enseñanza, qué funciona, qué no funciona, qué dinámicas queremos preservar y cuáles es evidente que tenemos que cambiar para mejorar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. Finalmente, esos datos podrían dar información al propio estudiante sobre su propio desempeño y le podrían permitir tomar decisiones sobre su propio proceso de aprendizaje o incluso sobre las estrategias de metacognición que pone en marcha en cada caso. Retos importantes y urgentes. Ahora, debemos plantearnos las preguntas que sean pertinentes e intentar, como organización educativa, darles respuesta.